Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Vamos a hacer un vídeo recopilando todas las ofertas que he encontrado hoy de bundles y de juegos y no sé qué leches. Bueno, vamos a echar un vistacillo. El primero de todos es de la Humble Bundle Store, ¿vale? De la Store de Humble Bundle. Nos propone, nos enseña, nos muestra, nos facilita, lo que queráis, chicos, este juegazo 4X. La versión en Enhanced Edition completa con todos los DLCs por tan solo 4€. Es un juego, por mucha gente, uno de los mejores juegos del género 4X que hay en el mercado, ¿vale? Con eso lo digo todo, chicos, e incluye todos los DLCs, ¿vale? Con lo cual, chicos, lo que queda para que la oferta termine... Aquí lo tenemos, dos días para que la oferta termine. Mi consejo, que os veáis vídeos y demás, ¿vale? Un juego con muchísima profundidad. Bueno, el siguiente viene de la mano de Indie Gala, ¿vale? Que nos saca aquí un bundle. Este bundle creo que ya le hemos... No, este bundle no es el que hemos comentado. El que hemos comentado viene después, ¿vale? Este es otro bundle también del Día de los Enamorados y todo ese tema de San Valentín, ya sabemos, ¿vale? En el cual nos propone aquí, pues por un dólar, estos 4 juegos, chicos, tipo manga. O sea, esto es un poquito por lo que os guste a vosotros. Lo que sí veo es que además de ser todos para Steam, ¿correcto? Todos tienen cartas. Con lo cual, bueno, pues a poco que se vendan, pues se puede recuperar un poquito de dinero, ¿vale? Por un dólar, Bionic Heart, Flower Shop, Hylen 1 y Hylen 2. Por 5 dólares, pues además de los anteriores, sería Always Remember Me, Bionic Heart 2. ¡Coño! La secuela. Flower Shop, Hylen 3, la secuela del 1 y del 2. Y Spirited Heart. Pues eso. Y ya si se paga 9 dólares, bueno, prácticamente son 10 dólares, sería Loren de Amazon Princess, Nicole y Planet Stronghold. Joder, este parece el más duro de todos. Tenemos 13 días, ¿vale? 13 días para decidirnos si nos interesa o no nos interesa, ¿vale? A mí este género, pues no me va. Echaré de todas formas un vistazo, no va a ser que igual haya alguna joya que a simple vista, pues no la vea, ¿vale? Pero bueno, muy, muy, muy bien tiene que pintar esto para que me coja algo de esto. Pero bueno, ahí lo dejo para todos vosotros, ¿vale? Continuamos. Code Masters. Vale, nos salga aquí Buddle Stars un triple pack en el cual se incluye Greed, Dirt 3 y Dirt Showdown. ¿Por qué precio? Por 9 dólares. Vamos a hacer una cosita, porque esto así no me gusta mucho. Un segundito. Vamos a ver. En cuanto se queda esto, haciéndolo en condiciones... Joder, esto está horriblemente mal. Un segundito. Code Masters Racing. Un segundito. Es este de aquí, ¿verdad? Sí. Vale, pues no me van a permitir... No me lo va a permitir hacer esto así bien, ¿eh? Esto... Ya está sobrecargado, está cargado el juego. Y ahora parece... Bueno, no sé ahora exactamente cómo se os quedaría, pero si lo hacéis vueltos por primera vez, probablemente os salga, pues eso. Hombre, esto igual pasado en euros, pues efectivamente, igual estamos hablando que igual sean unos 7 euros y pico, 8 euros, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues igual, a poco que os guste este tema de coches, probablemente igual os pueda merecer la pena, ¿vale? Por 7 euros, 8 euros, yo creo que puede merecer la pena. Los 3 para Steam, ¿vale? 3 días para decidirnos. Indie Gala. Bueno, pues Indie Gala, este bundle, bueno, con el tema de los Darksiders, creo que hace poco subí yo una oferta con un bundle y no sé qué. Pero bueno, aquí lo interesante es que por 9 dólares y medio, o sea, unos 8 euros aproximadamente, además del Darksiders 1, el Darksiders 2 conjunto con todos los DLCs, más el Aquanox, más el Summoner, Titan Quest, Juegoazo, más el Pyke Killer, Overdose, esto me suena a mí que esta oferta la he subido yo, pero bueno, aquí la oferta que nos están metiendo ahora es que si se paga esto nos llevaríamos dos bundles por el precio de uno. Con lo cual, si os unís dos personas y compráis las dos y luego uno se lo da al otro y no sé qué, o bien para regalar o bien para vender, considero que esto es un precio muy bueno por 8, por 4 euros prácticamente cada bundle, solamente los Darksiders ya lo valen, ¿vale? Entonces, bueno, pues considero una oferta muy buena a tener en cuenta, ¿vale? Bundle Stars, volvemos otra vez aquí con Bundle Stars, que nos propone The Hacker Bundle, ¿vale? No voy a volver a hacer otro de Estados Unidos porque veo que me aparece aquí en dólares y me va a volver a hacer otra vez el bug, con lo cual os diré simplemente que probablemente, pues eso, que por unos 2, 2.50 o así, tendremos 13 juegos para Steam, ¿vale? ¿Qué 13 juegos son? Bueno, pues aquí los tenemos, chicos. Todos los Hacker Evolution que han salido, ¿vale? El Dolls, el Duality y demás. Este pack, creo recordar que en Steam está en torno a 23 euros. Ahora mismo, si lo buscáis, creo que es la opción Deluxe o algo así, está en 23 euros o 22 y pico euros, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues echadle un vistazo y a ver si os merece la pena o no, ¿vale? Tenemos de tiempo... pues no sé lo que tenemos de tiempo. ¿Dónde parece aquí el tiempo? Bien, no tengo ni idea de lo que tenemos de tiempo. Bueno, pues eso. Pasamos al siguiente, chicos. Un juego que siempre que está de oferta suelo aconsejarle yo también como un juego 4X muy, muy, muy complejo, muy, muy, muy difícil y muy, muy, muy bueno. Una banda sonora acojonante. Es este, el iWorld Collection, con todos los DLCs que quiero recordar que son 5 o 6 DLCs ya. Lo que tiene, 1, 2, 3, 4... Son 6 DLCs. De hecho, este es el último que salió el año pasado, en octubre, por ahí o... Sí, por ahí creo que salió, ¿vale? Con lo cual, considero, sinceramente, un precio muy bueno, muy bueno, ¿vale? Por 4 dólares, por 4 euros, este juego, ¿vale? iWorld Collection. Género 4X, eso sí, en inglés, ¿vale? Y por lo que tengo entendido, muy complicado y muy difícil, ¿vale? Ya veremos si algún día también lo meteremos en el canal, porque, bueno, género 4X es un género que me atrae bastante, ¿vale? Y por último, de la página de Nubem, nos ofertan aquí el XCOM Enemy Unknown The Complete Edition. Y es que por unos 6 euros, 6,5 euros aproximadamente, no creo que llegue a los 7 euros, Todo el XCOM, incluido el Within, ¿vale? El Enemy Within, ¿vale? O sea, el Enemy Unknown, más los dos DLCs, más el Enemy Within. Por 6,5 euros, chicos, yo creo que esto es un juegazo para un montón de horas, ¿eh? Lógicamente, activable para Steam. Tendrías que crearos cuenta aquí, en Nubem, y comprarlo. Yo he comprado varios juegos y es una página totalmente fiable, ¿vale? Bueno, pues nada más entonces. Os pondré el enlace, como siempre, en la descripción del vídeo de todas las ofertas. Para que tengáis acceso a ellas rápidamente. Y nada, espero que os haya gustado. Ese like, muy importante, chicos, para que este vídeo lo pueda ver todo el mundo. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.